El clásico de José José Aún la nave del olvido no ha partido No podemos saltar un frío divino Por el sangre, por nuestro amor Yo me olvido Me espera Aún me quedan en mis manos primaveras Que hay un mar de calencias todas nuevas Que morían y frisbaron si te fueras Me espera un poco, un poquito más Para un mar de infelicidad Me espera un poco, un poquito más No voy a olvidar si te vas Me espera un poco, un poquito más Para levarte mi felicidad Me espera un poco, un poquito más No voy a olvidar si te vas Aún me quedan alegrias para darte Me doy mil noches de amor que regalarte Me doy mil vidas, cambio de quedarte Me espera un poco, un poquito más Me espera un poco, un poquito más Para levarte mi felicidad Me espera un poco, un poquito más Me espera un poco, un poquito más Para levarte mi felicidad Para levarte mi felicidad Me espera un poco, un poquito más Me espera un poco, un poquito más No voy a olvidar si te vas Me espera un poco, un poquito más No voy a olvidar si te vas Me espera un poco, un poquito más Para levarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Moriría si te das Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Moriría si te das Muchas gracias